Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar unas croquetas sin bechamel de atún. Hoy os voy a enseñar a preparar una de esas recetas que parece que son lo que no son y me explico. Voy a preparar unas croquetas de atún con pimiento sin bechamel, pues ya no son croquetas porque si no llevan bechamel evidentemente no son croquetas pero pueden parecerlo y tienen una ventaja y es que al no llevar bechamel y tampoco pan rallado en el rebozado que ocurre pues que son una versión sin gluten que pueden ser válidas para aquellas personas que no pueden consumir harinas por ejemplo o que no pueden consumir el gluten. ¿Por qué digo harinas o gluten? porque la versión de las croquetas con bechamel podemos preparar también sin gluten cuando utilizamos por ejemplo harina de maíz tipo maicena que sale una bechamel deliciosa sin gluten y en ese caso podemos utilizar también por supuesto pan rallado sin gluten que se vende comercialmente o podemos utilizar como voy a hacer yo hoy un falso pan rallado que ya os he enseñado a preparar que sería utilizar harina de almendras en ese rebozado que también da un resultado estupendo y nutricionalmente bueno pues también nos aporta esos nutrientes de las almendras así que es una versión vamos a decir sin gluten fácil de preparar si de croquetas de atún porque de atún pues porque no tenemos que cocinar los ingredientes pero podéis hacerlo exactamente igual si queréis con jamón con huevo duro con diferentes ingredientes pollo por ejemplo o con restos del cocido es decir con el ingrediente que utilicéis habitualmente vamos a sustituir esa bechamel que queda blanquita y cremosa por un queso en este caso por un queso brie que es blandito y también muy cremoso y nos va a hacer una sustitución visualmente similar nutricionalmente también algo parecida porque sigue siendo un lácteo aunque en este caso bueno pues puede contener mayor cantidad de grasa que cuando utilizamos simplemente la leche trampantojos como siempre os digo de las recetas que podemos hacer primera o en primer lugar el origen de estas recetas muchas veces es la sustitución de ingredientes que no se pueden consumir pero que en el fondo son recetas que están riquísimas y que por lo tanto podemos compartir en familia o incluso podemos preparar aunque no tengamos problemas con las harinas en este caso voy a utilizar la freidora de aire para freír falso freír también por supuesto estas croquetas de atún con la cantidad mínima de aceite que simplemente pintando un poquito los alimentos conseguimos muy buen resultado un resultado muy similar a las frituras pero evitamos esa adición extra de aceite a altas temperaturas además que bueno no nos resulta tan beneficioso en primer lugar vamos a escurrir muy bien el aceite si el aceite de la conserva de atún que tengo en este caso aproximadamente unos 100 125 gramos de atún que ya veis que están más o menos desmigados bueno pues lo desmigamos del todo para que después podamos manipularlo y mezclarlo con mayor facilidad con el resto de los ingredientes de momento voy a reservar aquí este atún desmigado y vamos con el siguiente ingrediente que en este caso sería el queso brie una cuña son 200 gramos si tenéis un queso más grande y cortáis el trozo pues también sería válido y en este caso lo vamos a pelar porque lo que nos interesa es la untuosidad que tiene el interior del queso por lo tanto tenemos que quitarle la piel que es perfectamente comestible pero se la tenemos que quitar para conseguir que el queso después se nos quede bien pegadito al atún a medida que vamos pelando el brie como es muy pegajoso no lo podemos dejar apoyado en un sitio lo vamos echando también en el recipiente donde hemos dejado el atún si lo veis así ya pelado no sé si os recuerda algo por ejemplo a los quesitos en porciones unos quesitos en porciones menos queso creo que tienen prácticamente de todo son un súper ultra procesado y en este caso lo hemos sustituido por un queso de verdad vamos a conseguir un efecto prácticamente igual le voy a añadir también para darle color y un poquito de sabor unos pimientos del piquillo tengo dos porque son muy chiquititos pero si tenéis pimientos grandes podéis añadir simplemente uno porque generalmente suelen tener un tamaño importante que no pues pimiento en tiras aunque estos pimientos del piquillo suelen ser un poco más blanditos le añadimos también en el pimiento al recipiente donde vamos a hacer la mezcla y empezamos a mezclar a amasar un poquito hasta que consigamos que los ingredientes vayan quedando bien integrados que hagan masa bueno aquí tenemos ya la masa como veis perfectamente integrada con la que iremos haciendo porciones para irlas rebozando como si fuesen unas croquetas así que ahora vamos a preparar el rebozado cuando hacemos rebozados yo siempre digo que hay que hacer un trabajo en cadena y tener todo listo y preparado así que en primer lugar vamos a batir el huevo para luego ir pasando en las bolitas o las croquetas falsas croquetas que vamos a hacer por cada uno de los ingredientes como os he dicho no voy a utilizar pan rallado que lo podéis utilizar por supuesto perfectamente si queréis agilizar o no tenéis la harina de almendras pero ya que he hecho una versión sin gluten pues la vamos a hacer por supuesto completa así que aquí tenemos el huevo y aquí tenemos la harina de almendra que será lo que va a darnos esa textura crujiente pero vamos a darle un toquecito extra de sabor que además visualmente y esto ya os lo he enseñado porque hemos preparado un bote grandecito de sustituto de el pan rallado con harina de almendras tengo ajo en polvo que le voy a añadir un poquito y que le da ese toque irregular de color que suele tener también el pan rallado es como si fuese como os digo pues como un trampantojo le podéis añadir también pimienta perejil lo que queráis a esta harina de almendras así que aquí ya lo tenemos listo vamos a empezar a rebozar y cogiendo pequeñas porciones las podemos hacer si queréis redonditas que es más fácil o alargadas las pasamos por huevo y después por el pan rallado que nos quede una buena costrita de pan rallado y las reservamos porque así luego las llevamos todas al mismo tiempo a la freidora de aire lo siguiente que vamos a hacer es pintar por encima un poquito las croquetas para que después consigamos pues ese efecto como un poquito más palatable y además como de fritura antes de llevarlas a la freidora colocamos todas las bolitas las croquetas en de atún en la freidora y lo que vamos a hacer es programar la temperatura alta cuando llevan queso esto si lo hiciésemos en la sartén nos pasaría lo mismo tenemos que hacerlo rápido para que evitar que se funda del todo y evidentemente que se nos deshagan las croquetas así que vamos a darle a una temperatura potente 200 grados y el tiempo dependerá un poquito de cada freidora ya sabéis que esto es como el horno nosotros vamos a vigilar a los cinco minutos si le falta dorarse un poco más pondremos otros cinco normalmente no suele hacer falta voltear o girar las bolitas las croquetas porque el aire circula por todos lados y suele dorarse por los dos lados y aquí tenemos el resultado final de nuestras croquetas de atún sin bechamel y rellenas también de queso que está riquísimo estas croquetas de atún falsas croquetas de atún pueden ser perfectamente un aperitivo un entrante un picoteo o incluso un plato principal para la cena su plato de pescado esta receta de croquetas sin bechamel y sin pan rallado por supuesto que es una receta muy baja en carbohidratos y sería también válida para aquellas personas que tengan problemas con la glucemia inicialmente en el vídeo hemos hablado problemas con el gluten pero evidentemente también aquellas personas que tengan que eliminar los carbohidratos de la dieta se pueden beneficiar de este vamos a decir plato similar a las croquetas que es sabrosísimo os animo por supuesto a que lo probéis si no queréis pasar por la freidora y queréis hacer un aperitivo fresquito por ejemplo para la época de verano saltaros el huevo rebozar solamente con la harina de almendras y el ajo en polvo y de esa manera tenéis directamente ya el plato terminado porque pues porque todos los ingredientes están cocinados excepto el huevo que es lo que hemos utilizado para darle ese aspecto un poco más doradito porque una pega vamos a decirle la única pega que tiene utilizar la harina de almendras como rebozado es que no se dora igual que el pan rallado es decir visualmente nos queda un poquito diferente si dora un poquito pero no demasiado y por lo tanto bueno pues por eso las veis así más blanquitas pero lo que es sabor vamos espectacular así que ya sabéis que como siempre os animo que probéis platos diferentes que son muy fáciles de preparar así que espero que le deis al like del vídeo no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos